Sole! René! ¿Cómo te va? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a lo de Susy, no sabes lo que se pone, los 24 es re lindo, prenden velitas por todos lados. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué? Justamente te quería decir algo muy importante, me parece que llegó el momento de que te diga la verdad. Ay, se lo pedí a Papá Noel, yo sabía que iba a llegar, yo también tengo algo muy importante para decirte. Me gusta que sea el 24 en la fiesta, sí. Bueno. Vos primero. No, lo decimos los dos juntos, dale. Dale, dale. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Te amo. Dame el teléfono de Susy que la mato, me encanta, me vuelve loco esa mina. ¿Qué? Que me des el teléfono de Susy, por favor. Vos dijiste te amo. Yo escuché, te amo. Sí, que te amo a llevar lo de Susy, pa' que disfrute mucho ahí. Ah, perfecto. Necesito de irme un poquito. Bueno, dale, vamos. Siempre me pasa lo mismo, me cago en Papá Noel y lo reyemado.